Venga, a ver si pides el huevo de palabras. Pero es una hermana de calzón. Bueno, que eres agradable. No sabía que estaría tan cerca de mí. No sabía que vendría directo hacia aquí. No sabía que podría acabar así. Y la van a siempre junto a ti. Van, 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 van y disparo el amor. Van, 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 van a toda presión. Van, 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 van en tu dirección. Esparo el amor, esparo el amor, el amor. Van, 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 van y disparo el amor. Van, 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 van a toda presión. Van, 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 van en tu dirección. Esparo el, esparo el corazón. Debería de haber prestado atención. Ponerme unas papas o mirar otra dirección. No pude escribir un disparo de amor. Luzo mi cara y ensupio mi corazón. Me escuelto en los ojos. Me da vueltas la cabeza. Yo creo que me hago aspirando tu silencio. Pan, 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 van, van y disparo el amor. Pan, 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 van a toda presión. Pan, 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 van en tu dirección. Esparo el amor, esparo el amor, mi amor. Pan, 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 van y disparo el amor. Pan, 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 van a toda presión. Pan, 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 van a toda presión. Esparame en él, esparame en él, esparame en el corazón. ¡Viva, viva!